El pasado sábado, el contador Abel Gallardo, alcalde de Abasolo, inauguró el módulo de información turística de la ciudad. Dicho espacio tiene como finalidad ser el vínculo entre la sociedad y el turismo nacional y extranjero. De acuerdo con el presidente municipal, este nuevo módulo dará a conocer cada uno de los atractivos turísticos con los que cuenta Abasolo. Gallardo mencionó el interés de su administración en hacer que Abasolo sea reconocido no solo a nivel estatal, sino nacional e internacional. En su discurso, Gallardo reconoció a los artesanos del municipio y se dijo honrado por haber nacido en Abasolo, un lugar que calificó como histórico, dado que es la cuna del padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla. Por su parte, la directora de turismo del municipio, la licenciada Magdalena Rocha, señaló que con la inauguración de este módulo, se busca reactivar la economía, así como dar a conocer la calidez de los abasolenses. Los anfitriones aprovecharon para dar muestra de la excelencia artesanal y gastronómica de la región, con una exhibición de alimentos, prendas y alfarería. Posteriormente, los invitados partieron hacia Peralta, zona arqueológica que, de acuerdo con el presidente municipal, es la más visitada en el estado de Guanajuato. Denise Hernández, Zona Franca